Hoy no pareces la misma, tienes otra sonrisa y otro camino No lances caras al viento, que no quisiera jugar Si eres la misma de siempre, ya yo sé lo que sientes cuando vienes o vas Yo te propongo disuelta, no como roca de sal Roca de sal, no vengas a jugar conmigo en el amor Que no te queda ya, tú sabes quien soy yo Roca de sal, quisiste enamorar a un tonto soñador Y no lo vas a lograr, roca de sal Yo no quisiera perderte, fue difícil tenerte para compaginar No habrán amores perfectos, pero sea amor de verdad Si para amar o te liar, hay que calificar por lo menos ser dos Yo te propongo disuelta, no como roca de sal Roca de sal, no vengas a jugar conmigo en el amor Que no te queda ya, tú sabes quien soy yo Roca de sal, quisiste enamorar a un tonto soñador Roca de sal, no lo vas a lograr, roca de sal Roca de sal Roca de sal Quisiste enamorar A un tonto soñador No lo vas a lograr, oh no Roca de sal Roca de sal